Último momento. Último momento. Preste atención a este informe de Último Momento. Hoy, Alan Paul Carranza, las autoridades de Sinajer dieron a conocer que a partir del 29, mal no lo recuerdo, comienzan a llegar, se van a habilitar dos vuelos para que puedan llegar hondureños que están varados en otros países al territorio hondureño. Pero mire usted esta noticia tan positiva. Han llegado a la aduana Las Manos hondureños que retornan de Costa Rica. Costa Rica, en este momento, en la región centroamericana, ocupa uno de los primeros lugares por poseer COVID-19. Son más de 300 los casos. 268, la última cifra que vi de Costa Rica. Y es donde hay casos registrados de COVID, uno de los más altos, el pico más alto que hay hasta ahora. Pero, mire usted esta noticia. Julio Ruiz nos da a conocer que llegan a la aduana de Las Manos hondureños procedentes de Costa Rica. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Julio Ruiz, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Buenas noches, Paul. Así es. Con esto no quiero causar histeria porque, bueno, recalcar, ya que la población ha invadido, en este caso, mediante llamadas telefónicas, de pánico, bueno, de tantas cosas, manifestando de que tal extranjero está en tal comunidad, en tal municipio. Y esto llama de mucha alarma a la población. Miren, el derecho lo tienen los ciudadanos, más que todos los que hemos nacido en nuestro país, de retornar aquí a nuestra nación. Y no por esto queremos, pues, mencionar que ellos traen positivo, ¿verdad? Porque es lo que siempre se está especulando mediante la sociedad. Aproximadamente de unos 50 hondureños se están ingresando en estos momentos por la aduana Las Manos, que viene procedente de Costa Rica, ¿verdad? Y vienen a distintas partes del departamento, perdón, del país, a diferentes regiones. Ellos ya están, en estos momentos, siendo instruidos por parte de CINAGER, de todo un equipo, ¿verdad? Y que van a ser puestos en cuarentena, mediante coordinación con otros CINAGER, en otros departamentos del país, para que ellos cumplan con esta medida, ¿verdad? El decreto es claro, el PCM es claro, de que ellos tienen todo el derecho de ingresar al país para entrar en una cuarentena. Y con todas las medidas, en este caso, pues, que ya lo dicta la ley. Así que para todos los ciudadanos del país, Mariel y Paul, quiero que entremos en esos detalles. Porque nuestro celular, nuestro número personal, nuestro número que está disponible al público, mucha población está tomando esto al extremo, ¿verdad? Muchos nos llaman, dicen que son casos positivos. Mientras no se le hagan las pruebas a ellos, no podemos estar satanizando ni llenando histeria a la población, ¿verdad? Así que ellos, ellos en estos precisos momentos son estudiantes, son personas que han estado elaborando, ¿verdad? Y que ya en estos precisos momentos, pues, se les ha realizado toda la evaluación correspondiente en la clínica de triaje que existe en esta Habana fronteriza de las manos. Unos aproximadamente de unos 50 hondureños están retornando, por supuesto, es la única Habana que está aperturada en el país. Y que aterrizan exactamente en lo que es la hermana República de Nicaragua. Y, pues, ellos entran con todas las restricciones correspondientes a nuestro país, pues, con todo lo que establece la ley. Así que esto lo informamos ya en estos precisos momentos, ¿verdad? Porque esto va a ser siempre, más a menudo, que van a estar regresando más hondureños al resto nacional. Así como también están saliendo del país norteamericanos, están saliendo mexicanos, están saliendo coreanos, de todas partes del mundo que han estado como voluntarios en nuestra nación, compañeros. Julio, sí tenía esa, bueno, hace poco aclaró también una de mis interrogantes. La persona, entonces, entrando por aduana a las manos, entran al proceso de cuarentena, ¿verdad? Para que podamos nosotros, bueno, repetir esa información, porque la gente, como tú lo mencionaba, Julio, entra en histeria. Y esa era una de las preocupaciones también de la zona oriental del país. Entonces, esa era una de las preocupaciones de allá, exactamente, del paraíso de Danlí. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo? El procedimiento que se tiene con todos, mantenerlo en cuarentena. Porque... Y han dicho que lo van a tener en observación, un periodo que es lo correspondiente, antes de poderlos trasladar hacia sus lugares de origen, pues. Correcto, pero eso en el caso, porque tú lo sabes. Pero la gente a veces no sabe y entra en preocupación. Porque piensa que van a pasar normalmente. Y que, pues, esto obviamente va a entrar en una crisis. Allá, exactamente, en la zona oriental del país. Pero qué bueno que ya Julio Ruiz también lo haya mencionado. Que conste, ¿verdad? Nadie está diciendo que ellos vienen contagiados. Nadie, absolutamente nadie. La referencia de la estadística está, se da por el país de donde vienen. Obviamente, el gobierno lo que hace, las autoridades, es tomar las precauciones del caso para, precisamente, evitar. Recordemos que ellos tienen familia. ¿Quién no va a querer estar con la familia? Que claro. Y tienen un periodo de tiempo inmenso de estar allá varados en Costa Rica. Eso, si no pasara a nosotros, obviamente, estuviéramos desesperados. También, como en Perú, que hay un buen grupo de hondureños que están varados en Perú. Que las autoridades, precisamente, la señora Nelly Jerez dijo que ya estaban en proceso de repatriación. Tanto los peruanos que están en Perú, los que están en Colombia. Y fue una total falsedad, porque ni siquiera se han puesto en contacto con ellos. Ellos tienen su boleto de avión comprado. No es que lo está pidiendo que se los regalen, sino que ellos quieren retornar al territorio nacional. Pero ojalá que con este periodo que han dado de poner a disposición vuelos para poderlos traer, también puedan traer a estas personas que están varadas en este país y puedan retornar a Honduras. Así con este caso de Costa Rica, que están regresando aquí a la frontera de las manos. Obviamente, hay lugares específicos para que se puedan poner las personas en cuarentena, poderlas poner en observación. Y recuerde usted que el periodo de incubación son 14 días. 14 días que deben estar en estricta vigilancia para poder descartar, para poder desvirtuar las pruebas de COVID-19. Muchas gracias, Julio. Gracias, compañero. Bueno, esto va a ser más a menudo. Acuérdense que la frontera de las manos está aperturada permanentemente, ¿verdad? Y por este punto terrestre están entrando, bueno, un sinfín de hondureños que vienen de distintas partes del mundo. Pues, y yo llamo a la calma, a la población. No con esto quiero decir que estoy conformista con lo que... No, no. El problema es que es evitar una histeria, es evitar un problema mayor. ¿Verdad? Ellos, cuando llegamos a la tranquilidad, ellos están siendo manejados con finajer de sus regiones para que entren en cuarentena. Ellos están siendo supervisados, ¿verdad? Lleven a cada albergue que está correspondientemente aprobado por parte de sus autoridades ahí. O sea, por ejemplo, nosotros aquí en el departamento del Paraíso tenemos el centro universitario de la pedagógica nacional. ¿Verdad? En Olancho tienen otro, tienen otro en Francisco Morazán, igual así en los demás departamentos. Ellos pasan a cuarentena gastando en su región y la vigilancia le corresponde a estas autoridades. Lo que sí es que nosotros requerimos de mayores pruebas, compañeros, para la detección del COVID-19, ya que somos una zona fronteriza y que estamos recibiendo a todos los hondureños que están entrando a nuestro país. Solo hay 27 que nos mandaron acá a nuestra región oriental del país a más de cuánto han entrado acá a la nación. O sea, el punto de la clínica que está exactamente aquí en las manos solo sirve para evaluar superficialmente a los pacientes que están llegando, ¿verdad? El triaje que hay allí en el punto fronterizo. Esta es una evaluación que lo hacen ya por parte del protopolo, pero que ojalá que aquí en el país estuviéramos con mayores cantidades de recursos. En este caso, pruebas, pruebas para la detección del COVID-19, que esas son las dificultades y las deficiencias que tenemos en el sistema de salud y aquí en el sistema de salud, aquí a nuestros gobernantes. ¿27 para qué? ¿Cuánto han entrado? Aproximadamente unos 600, 600 personas aquí en el oriente del país. Eso sería más correcto que una evaluación médica superficialmente que se está realizando. Así que esto me da para la ministra, para el propio presidente de la República que consiga más pruebas para la detección de este COVID-19, que va a servir mucho, por supuesto, para prevenir la propagación. Así que esto se lo estoy diciendo así de tajo, ¿verdad? Que es lo que hoy vemos acá en nuestro departamento, que por aquí es la circulación. Pues aquí están entrando y van para otras regiones del país. Hoy se practicaron, no sé, tres pruebas más de las 27, que hoy no nos quedan nada más o nada, aproximadamente unas 18. Entre las mismas tres está el director del hospital Gabriel Alvarado, que él voluntariamente se sometió a esta prueba, junto a dos personas más para la detección del COVID-19, y que dichos resultados estarán este próximo fin de semana. Así que esto es lo que nosotros registramos acá en el departamento, compañeros, con respecto a todo el seguimiento que hemos estado realizando, ¿verdad? Y siempre recomendarle a la población que se quede en casa, no se confíe, ¿verdad? Porque esto es una enfermedad que está causando mucho dolor y luto en familias en diferentes naciones. Así que nosotros no somos la decepción, no somos la decepción, ¿verdad? Porque aquí dicen nosotros porque tenemos quizás un pH o porque tenemos una mejor sangre o porque, bueno, tantas cosas que se están hablando. Esto de repente tenemos que tomarlo en serio a las familias hondureñas. Así que, bueno, es lo que nosotros logramos recopilar en estos precisos momentos, llamar a la calma, siempre estar guardadito en casa, que eso es la mejor manera para evitar el COVID-19. ¡Gracias!